hola muy buenas a todos yo soy wazunday y hoy es un día especial porque hoy estoy aquí acompañado con mi hermano vio el vídeo de ayer le gustó te gustó muchísimo porque es mi primer vídeo le gustó el vídeo quiso saber cómo lo hacía preguntó hay manito y cómo los hace del celular pues claro tengo una aplicación tengo el juego allí y pues vamos a ver si podemos sí sí lo podemos vamos a cambiarle el nombre porque de hecho tengo el nombre en la página y no lo tengo aquí el mundo se llama parilán porque parilán porque me gusta la fiesta y este es parilandia o sea fiestalandia parilán ahí está hecho nombre cambiado entonces modo de juego supervivencia estamos atrás y ya está cambiado supervivencia hoy le damos a entrar y vamos a hoy en el capítulo de ayer habíamos quedado que la misión de hoy esperamos porque siempre que empieza el juego mira tiene un poquito de la por qué porque está cargando todas las especificaciones todo eso ya está rapidito si ves bueno le voy a explicar un poco a mi hermano y ustedes como es la temática del juego minecraft es un juego que ya está muy popularizado entre todos los has visto vegeta cierto vegeta 377 el rubius todos estos youtubers pues juegan estos tipos de huevos ya son cracks unos genios unos dioses en este tipo de este juego yo estoy iniciando la verdad me gusta me gusta mucho porque es un juego que tiene muchas plataformas te da muchas opciones para que no te vas a aburrir nunca en fin ok acabo tenemos lo que es el inventario aquí vas a tener todo lo que tú agarres todo lo que tú tomes todo lo que tú tengas de de aquello del bosque de todo este mundo que te lo puede dar esta casa toda esta casa que ha visto son troncos de madera esto cada tronco de madera esto es un tronco de manera que yo tablo entonces cada tronco de esta madera esta casa está hecha con todos esos árboles como los tablos y la misión de hoy era esto es terminar el tercer piso ponerle el techo ponerle los muros hacer un ventanal aquí bien hermoso terminar la escalera y hay que buscar las provisiones por acá porque por acá cada vez que se meten en el fondo quedan en el otro lado bueno pueden ser igual pero conmigo no estoy calentando o sea yo no lo mientico a ver si el se cae ya no ok seguimos vamos por aca a ver si esta vez se pasa ok esta vez se pasa eh vamos ok vamos vamos por aca vamos por aca vamos vamos este bosque lo hice yo totalmente porque porque este bosque todo lo había talado ya había talado todo lo que está aquí para hacer lo que es a casa cada bloque de esos mira como se consigue cada bloque de esos le das aquí mantiene presionado un cubito ese cubito que está ahí tú te acercas y ya tienes uno si ves un tronco de madera cada tronquito de esos que están ahí fue conseguido así ya me entiendes de esta manera yo lo tomo aquí y ya llevaremos dos eh entonces es una torre de barril la torre de barril si es de tierra porque es de tierra porque no voy a gastar troncos hacer una torre gigantesca después arriba hacer una casa de madera no voy a gastarlo en tierra para después arriba hacer una casa de madera y hagamos algo porque note que en el capitulo anterior sonaba mucho mas el sonido del video que mi voz cierto entonces vamos a bajarle el sonido del juego volver al juego ok se ven un poquito menos si porque note que sonaba mucho mas que sonaba mas entonces vamos a bajarle un poco vamos a tomar aqui las provisiones recordemos que vamos a terminar el tercer piso osea que tenemos que conseguir muchos hasta el momento llevamos 6 llevamos 6 vamos por aca vamos por aca necesitamos hacer escaleras también para quitar esos troncos balurdos que tenemos ahi esta multiplataforma si ves te acuerdas los videos que hacíamos nosotros con la play? si hacíamos videos que francotirador con duelo a muerte por tu y yo un deathmatch el que vamos a matar al otro te acuerdas esos yo creo que fueron los primeros pininos de videos que comenzamos a grabar nosotros dos eh de muy mala calidad cogíamos dos palos de escoba y los colocamos al frente del del televisor un televisor con una imagen inmunda este video aun los tengo aqui en youtube y porque los tengo? como por nostalgia osea no voy a comenzar a porque ahora que estoy montando videos de mejor calidad y con juegos mas reconocidos este es otro tipo de tronco eh vaya ya a tirar a la basura todo lo que no voy a dejarlo no es un canal gamer precisamente no es un canal que sea de juegos ni especificado un solo tipo de juegos un canal varios eh tengo videos de toda clase videos de mi trabajo videos de compañeros cuando estaba en el ejército eh muchas cosas estas manzanas estas manzanas las coges y te la comes para llenar la vida pero creo que tengo la vida llena si la tengo la vida llena entonces no nos vamos a gastar y debe que regresar a casa si tengo que regresar a casa porque? porque esta estacion ya de noche despues aparecen los zombies exactamente eso lo viste en el capitulo de ayer cierto? mira aqui hay uno uy aqui vienen dos se me estan pegando 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 eso eso ya tengo el cubo donde esta el palo? es el palo vamos a marcarlo lo tomo vamos por aca por que el cubo? mira voy a decir que hago yo con el cubo yo el cubo lo pongo aqui para poder subir el pies luego tomo el palo destruyo el cubo para que no puedan subir ellos porque se suben ellos se vienen de acá a la casa y eh comienzan a hacer desastres aqui adentro entonces vamos a hacer una cosa vamos a dormir para que el video no se haga muy largo en ese torneo pesado eh todo este video vamos a dormir ahi demoran como unos 10 segundos y amanece ahi amanecio por ende tienen que estar todavía los zombies ahi en el agua pero no voy a notarlo vamos a lo que vamos hoy cuantos cubitos recogimos ayer? 14 entonces vamos a terminar lo que seria esta parte del pecho aqui mira aqui esta entonces terminaríamos esta parte mira un cubo dos cubos tres cubos cuatro cinco y seis ok ya tendríamos terminada esta parte que haremos ahora? vamos a terminar esta parte ahi vamos a terminar esta parte aca ok ok esta se acabaron los cubos entonces vamos hacia abajo porque? porque aqui va a ser lo que vamos hacia abajo acá tenemos mas pero son de estos son de estos entonces quedaría como muy empachadito entonces si quieres los ponemos aquí como seguridad ok lo ponemos aquí o tendría que ir de lado fuera porque si no queda muy allí como seguridad y este aqui ok esta perfecto ahi va a ir ahi va a ir que seria eh una ventana una ventana tiene muchas ventanas mucha ventilacion porque lo que pasa es que todavía no he podido conseguir el carbón para hacer una entorrecha necesito carbón carbón y no tengo carbón entonces para conseguir carbón para conseguir carbón pero el carbón todavía no tengo idea como conseguirlo entonces vamos para acá vamos al inventario tengo este cofre que es la mesa de trabajo y este que es el inventario ahi donde tengo todas estas cosas todas estas cosas vamos a ver vamos a ver vamos tengo 3 puertas hasta el momento no necesito puertas vamos a guardar dentro de estos tengo 18 de estos y 5 de estos ok con eso nos vamos y ok no necesitamos nada vamos a ver aquí en la mesa de trabajo que podemos hacer aquí están las escaleras no puedo no dice que tengo no puedo hacer una cama todavía para ponerla arriba quiero hacer una cama para ponerla ahí arriba pero no me da la opción aquí están las escaleras que son las que tengo que hacer ahí arriba pero no me da la opción de la cama no me da la opción de la cama para hacer una cama que hay que hacer ok no me da la opción de la camita no aquí está cama necesito esto que es piedra lana negra como se consigue lana negra ok como se consigue lana negra la lana negra se consigue con ovejas negras y las ovejas negras son pocas las veces que tu las ves entonces que hacemos eh hay que esperar a conseguir es porque esta es lana gris entonces no tengo lana negra tocaría esperar a conseguir lana negra esa sería la misión del capítulo que viene vamos a coger unos veinte treinta de estos para poder terminar el segundo piso ya después lo conseguimos no hay problema con cuarenta si con cuarenta vamos a ver a terminar allá bueno y la misión del otro capítulo sería conseguir que no lana negra lana para que para cama vamos a terminar acá vamos a terminar acá esta es la misión de hoy vamos a terminar aquí exacto tan bonito vamos a hacer una pared aquí 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 exacto vamos a hacer una columna aquí para que conecte con esto que está aquí esto 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 esta ya ok ok faltaría la columna de este lado ok vamos a hacerlo un poco más no esta no aquí esa columna para que conecte con esta sin embargo vamos a llevar este techo hasta acá vamos a dejarlo incompleto porque se nos acaban los cubitos 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 ok por lo menos ya ahí está un poco más completo no vamos a dejar vamos a dejar esta parte aquí alzada con dos cubitos más vamos a coger estos cubitos aquí que no hace nada ok se cayó vamos a dejarlo ahí ok para tener la protección al subir faltarían los cubos de la parte de atrás para poder tener la protección ok hoy avanzamos un poquito más sería esto 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 ya cubrimos por lo menos mira el árbol hasta donde llega voy a tener que voy a talar esos árboles mira hasta donde llega no debería llegar ahí no debería llegar ahí porque las tabanas se montan por ahí son unas tabanas enormes voy a talar ese árbol voy a talar ese árbol ok vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí son 15 minutos vamos a hacer videos de 15 minutos vamos a hacer videos de 15 minutos lo que pasa es que demora un poco el subir entonces se pone tedioso vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí vamos a talar el árbol esperar que pasen los 15 minutos que es lo que probablemente deja youtube que que suba porque en youtube hay escalas escalas como así pues que aquellas personas que son youtubers y que llevan más tiempo en el canal le dan subir videos de mucho más peso y toda esta clase y pues no se hace la subida porque tienen una conexión de megas muy 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 amplia me hago entender en cambio yo eh tengo desde el móvil y tengo pues digamos de cierta forma una que pasa aquí que quieres ok ee ya se fue eh desde el móvil tengo una limitada de tiempo digamos que sería eh la memoria del teléfono o sea la capacidad que me brinda el teléfono para poder grabar esa es la que puedo grabar porque porque tengo una cantidad de juegos y un juego que pesa 2 gigas que ahorita ahorita después de este video voy a subir un un bueno otro video de ese juego que sería el Need for Speed que es muy importante pesa 2 gigas hasta el momento no puedo realizar la memoria de mi teléfono tengo una memoria de 8 o 16 y pues con tanto juego se me llena y pues la verdad vamos a talar eso un momentico aquí para poder salir y talar esto se me deja mal un poco me